Mucho se ha especulado en los últimos días sobre el futuro de la dirección técnica de nuestra selección. En la Federación no hemos dejado de trabajar ni un solo día para atender este tema y la próxima semana ya podremos contarles más detalles de lo que viene. Les anticipo que será con nuevas formas que estaremos realizando un proceso documentado, transparente y eficaz para los fines de este proyecto que apunta a los mundiales del 2026 y 2030. Les cuento que el proceso que estamos llevando es más grande que solo elegir un director técnico. Estamos analizando el paquete completo de la estructura y personal de todas las selecciones nacionales. Ningún entrenador tiene una varita mágica para arreglar todo. Aquí somos muchos involucrados para lograr mejoras sustanciales. Entiendo que lo más mediático es hablar de un nuevo entrenador. Y el otro punto en el que quiero ser muy claro es que sepan que el análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo. Interesante lo de Cisniega que dice que están analizando el paquete completo y que el resultado de este domingo contra Panamá no determina lo del Jimmy Lozano, que por supuesto gane o pierda, dice, ya es un candidato Lozano. Yo no le creo. Yo pienso que si México pierde contra Panamá, el Jimmy no tiene opciones reales de quedarse. Pero para eso recibimos a Mauricio Imay y a Jared Borgetti. Señores, bienvenidos. ¿Qué piensan de esto de Cisniega y de lo que pongo sobre la mesa? Mau, Jared, para mí, si México pierde el domingo, no hay manera de que el Jimmy se quede. ¿O sí? Hola, hola, Sergio. Buen día, fuerte abrazo para todos. Ayer, al atardecer, conforme se fue escondiendo el sol, bajó muchísimo la temperatura, pero hoy, como diría Don Omar Jared Borgetti, te saludo con mucho gusto. ¡Salió el sol! Así es, sí hace calor. Buenos días, buenas tardes en México, un saludo en el estudio. Bueno, en esta gira hemos tenido bastantes cambios de clima, la mayoría calurosos, solamente aquí. Y los últimos par de días en San José, que nos quedamos como cinco alrededor, los últimos dos días empezó a hacer un poquito de viento, ya en la tarde y noche se pone un poco fresco, pero todos los demás, el calor ha estado bastante, bastante fuerte y aquí es normal, ¿no? Estamos aquí afuera, el día va comenzando, no hay ninguna nube y el sol se siente, ¿no? Pero estamos perfectos. ¿Cómo diría Mario Carrillo? Son una luz, es una luz. Sí. Bueno, decía Sergio, yo no le creo tanto a Ibar Cisniega, porque si pierde la selección el próximo domingo ante Panamá, se iría Jaime Lozano. ¿Tú le crees a Ibar Cisniega o estás en la misma posición que Sergio Dipp? Estoy en la misma posición, no le creo. Ni una ni la otra, porque al final van a depender las formas. Lo dijimos también en la National League con Diego Coca. ¿Pueden perder con Estados Unidos? Claro que pueden perder, las formas cuentan. Y para mí el haber perdido de la forma en cómo lo hizo contra Estados Unidos fue lo que lo alejó de la selección. Así de sencillo. Ok, vas a las formas, ok. Pero entonces no vas al resultado. No. No, no, no. Entonces sí le crees a Ibar Cisniega. No, 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 no. ¿Por qué? A ver, espérame. Voy a las formas, porque aún ganándole a Panamá, de la forma en cómo lo haga, es el pensar si es un serio candidato o no a dirigir a la selección. Ok, pero en eso me baso. Voy otra vez a lo de las sensaciones y las formas. Si pierde contra Panamá, jugando bien, atacando en un partido similar al que tuvo contra Qatar, no, se va, sí, se va, se va. Porque al final estás perdiendo con Panamá. Mau. Bueno, yo soy, voy a ir contigo, Sergio, nada más, déjame decirte lo que yo pienso. Sí, exacto, justo. A ver, yo creo, yo creo, Sergio, que ganando o perdiendo con buenas, con malas o con regulares sensaciones, ya es candidato. Es candidato, pero hasta ahí. Ok. Pero hasta ahí. Yo no me atrevo, yo hoy no puedo asegurar, yo hoy no puedo asegurar que ganando la Copa Oro, ahora ya va a ser el técnico. Coincido, pero crecen sus posibilidades. Y eso es lo que yo percibo en el día a día aquí, inclusive platicando con el propio Jimmy. Coincido, pero si gana crecen sus posibilidades, son posibilidades reales, y si pierde para mí, se esfuman por completo sus opciones de quedarse al frente de México. Ya veremos, por lo pronto me gusta mucho. Yo no creo que se esfume del todo. Ahora, yo no creo que se esfume del todo, pero sí creo que pierde mucho, eso sí. Más, Jared, ¿hasta dónde considera el grupo? Estamos para una y más. A través de Ochoa, por ejemplo, que es la cara de esta selección que hoy ya es el capitán con el retiro de guardado, etcétera. ¿Hasta dónde considera el grupo pelear por el Jimmy más allá de la cancha? Porque no hay duda que en el terreno de juego se nota, por ejemplo, contra Jamaica, se notó desde el primer minuto que quieren que se quede el Jimmy. Y salieron a tocar la pelota, generaron y fueron contundentes y resolvieron. Pero ¿hasta dónde, Mau, consideran pelear por el Jimmy fuera de la cancha, uno a uno con los directivos? Primero, primero te voy a hablar yo desde la posición del reportero, ¿no? De este lado. Y después quiero escuchar a Jared desde la posición del que estuvo dentro del vestidor por cómo le ha dado lectura a cada una de las declaraciones de los jugadores. Yo por lo que he escuchado en cada una de las zonas mixtas, yo por lo que he escuchado a lo largo de todo este verano, en entrevista o en algunas pláticas que he tenido en los hoteles con ciertos jugadores, soy de los que piensa que ellos están haciendo toda la fuerza dentro y fuera de la cancha para que se quede el Jimmy. De eso a que ellos vayan a tomar la decisión no va a ser así. Sí creo que con lo que han dicho y por como se han expresado, le están metiendo presión al directivo o están orillando al directivo a inclinarse porque Jaime Lozano se queda al frente de la selección. Eso, insisto, desde la posición del reportero. Escucha la posición del que estuvo en el vestidor. Es muy pegada a la tuya. Lo principal es que dentro de la cancha demuestren un buen fútbol. Eso es lo principal y que se vea realmente algo diferente y que el equipo está mejorando. Esa es la principal que deben de tener. La segunda es lo que han hecho y lo que has visto tú. Al momento de que alguien llega a preguntarles algo y ellos tienen una declaración, externarlo. Y lo han externado. Cada uno de ellos han externado la forma en cómo se sienten y cómo ha cambiado todo con Jimmy Lozano. O sea, están respaldando lo que están hablando con lo que están haciendo dentro de la cancha. Y eso es muy, muy bueno. Lo que sí no deben de hacer, lo que sí no deben de hacer, y no creo que tampoco tengan que buscarlo, es buscar hablar con los directivos. Hay una diferencia. Si la comisión de selecciones viene y habla con ellos, ahí es diferente. ¿Por qué no, Javier? Y ahí ellos externarán lo que ellos sienten y lo que a ellos les gustaría. No, porque... No, no pueden ellos ir a buscar al directivo y decirle, oye, queremos que se quede. ¿Pero por qué no? Porque ellos están para hacer las cosas bien con el que está. No, porque al final no puedes tú como jugador y como trabajador en cualquier empresa decirle, oye, yo quiero quedarte al dueño porque con él me siento bien. Claro, yo quiero que este sea mi jefe. Porque ellos están viendo otras situaciones, porque ellos están viendo otras opciones, porque ellos están viendo técnicos no con más capacidad, pero sí con más experiencia, analizando fríamente desde afuera todo lo que está alrededor de la selección. Y el jugador solamente ve la parte que le toca, la parte que está aquí. Es normal en todas partes. Ningún trabajador va a decidir quién quiere de jefe. ¿Alguien algo por aquí? Yo coincido con ellos. Yo creo que además los seleccionados pueden en este momento ir a abogarnos, como tú dices, y después que si las cosas no salen se van a lavar las manos. Siendo campeones, Mike. Siendo campeones el domingo. Tú buscas el domingo en la noche a la directiva y le dices estamos muy contentos, muy contentos con el Jimmy. Nada dice más fuerte, Sergio, quiero que se quede este técnico que siendo campeón. Estoy de acuerdo. No necesitas ir a hablar con ellos. Sí suma. No, yo creo que no. Sí suma. Está perfectamente claro. Ahora, yo creo que el mensaje de Ibar Cisniega es porque ha crecido la posibilidad del Jimmy. Y lo quiere apagar. Lo quiere apagar un poco así. Eso es lo que yo interpreto. Yo también lo leo de esa manera. Yo también lo leo de esa manera. Si los jugadores quieren tanto Mau Jared al Jimmy, yo interpreté como que Cisniega sacó el extinguidor y trata de apagar un poquito este incendio en el buen sentido de la palabra del Jimmy. Y decir, nosotros vamos a decidir, digan lo que digan ustedes en la cancha y fuera de ella. Yo honestamente no entendí el motivo del video. O sea, el momento, el timing. Es ese, Mau. Quieren decir, digan lo que digan los futbolistas. Sí, de acuerdo. Nosotros vamos a tomar la decisión. A lo que voy, Sergio, es. Pero qué necesidad de hacerlo. Eso es lo que yo no entendí. Vayamos a una cosa, Mau y amigos en la mesa. Ese mensaje también va para nosotros. El mensaje también va para nosotros. Totalmente. Porque vamos a cuestionar mucho, vamos a cuestionar mucho quién puede ser el técnico. Si Jimmy al final la evaluación que le vayamos a hacer en los partidos que tuvo en la Copa Oro sea positiva y sea buena, claro que lo vamos a comparar con quien en su momento llegan a poner si es que no es Jimmy. Pero no te puedes esperar al lunes. Pero no te puedes esperar al lunes. Sí, sí. Por esto estoy diciendo, está mandando el mensaje no solamente para Jimmy o para los jugadores, para nosotros también. Queremos hablar y decir, ¿tiene o puede seguir Jimmy al frente de la selección? Yo creo que también va para todos los demás. No hemos escuchado a Mario Carrillo, eso me preocupa. Mario, hermano, nada más que toque la pelota. ¿Qué piensas de todo esto? Si toque la pelota, bueno, buenos días a todos. Todo tuyo, hermano. Es un gran programa y una gran alineación la que tenemos nosotros. Ya molesto. Yo creo que el mensaje simplemente es para todo lo que se escuchó en los medios, para todo lo que se murmura, jamás, jamás un grupo, no hay forma de que te pueda decir, queremos a este técnico más que los hechos en la cancha, es lo mejor. Me gustó mucho lo que dijo Jaret, siempre el equipo de fútbol no tiene la dimensión para ver más allá. Ve exactamente su función, su zona de trabajo, que es la cancha. La directiva tiene la oportunidad y la obligación de tener dimensión para lo que puede venir en los mundiales. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero Mario, ¿quiénes saben más de fútbol? ¿Los futbolistas, los jugadores o Ibar Cisniega? No, los jugadores lo único que saben hacer es jugar fútbol. Muy pocos ven bien el fútbol, muy pocos. Yo te entiendo. Muy pocos. Pero si están contentos, Mario, si están disfrutando jugar para Lozano, ¿por qué no ir a tocar la puerta? Así como van y hablan de las primas, porque sí lo hacen. Es su obligación jugar lo mejor posible al fútbol y es su máxima alegría. Ellos, por mucha dimensión, no les alcanza a ver más allá. Ellos ven los resultados de ahora, ellos van a ser campeones el domingo y van a cumplir y si le echan una porra al Jimmy lo van a levantar y lo van a aventar así para arriba. Eso lo hacen muy bien. La dimensión para ver lo que puede ser en el 20, 26 y por allá. Yo sí escucharía a los futbolistas. Yo sí escucharía a los futbolistas. Rafa, ¿qué piensas de todo esto? No, el jugador no va a ir a hablar y en grupo nunca. ¿Por qué? Si acaso se llega a dar es igual que los premios. Va la representación de la 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 y en el 20, sí. y en el 20, no va a hablar de la 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 y en el 20... y en el 20 30. Porque no es para la 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 Los comandos